Pero bueno, ya estamos aquí acercando a San Luis. Está aquí Juan, Marcelo, Marcelo, Marcelo. No es ahora de vídeo, eh. Aziz, saluda. Gracias, Aziz. Juan, y Juanma, y Juanma, y Juanma, y Juanma, y Juanma, y Juanma, está conduciendo. La Barbari. La Barbarie es la tierra entre el mar y el mar. Ya, ya. Esto es la barbara. La barbara que nos encontramos en el mar. La barbara que nos encontramos en el mar. un día o dos días y aquí lo vean este es el transporte antes de comenzar este es solo este tipo ¿cómo es? escuchamos el piano gracias estoy molido ya, yo también estoy molido ahora a mí una cosa que me funciona es la ducha la ducha me funciona la ducha te funciona vine con la ayuda una cosa que tienen en cuenta es que la televisión va a grabar la canción entonces si podés poner su papel y 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